Hoy Este delirio por ti Me consume, me fatiga, borracha a la vez Es obsesión de querer Es infierno o es gloria, no lo sé Hoy, hoy tengo el diablo en el cuerpo Locura de verte, delirio de amarte Deseo constante de ti, su juria de besos sin fin Hoy tengo el diablo Sí, tengo el diablo Hoy tengo el diablo Hoy tengo el diablo en el cuerpo Locura de verte, delirio de amarte Deseo constante de ti, su juria de besos sin fin Hoy tengo el diablo Sí, tengo el diablo Hoy tengo el diablo Dentro de mí 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 Gracias.